La ciudad de Petralán cuenta desde hace más de 50 años con un hospital básico comunitario, el cual, al visitarlo, pudimos comprobar que está muy descuidado por las autoridades del gobierno estatal, quienes hacen caso omiso del deterioro de las instalaciones en que la población de Petralán recibe sus servicios médicos. Como hemos informado en notas pasadas, después de tres años esperando, en próximas fechas el nuevo hospital de Petralán será habilitado para su funcionamiento. Sin embargo, el personal del hospital comunitario local, que ha trabajado años y había gestionado el uso del nuevo hospital, se siente relegado, ya que por disposición federal pasará a ser operado por el INSS Bienestar. Al respecto, los voceros del sindicato del hospital opinaron. La posición de nosotros como trabajadores es de que existe la reconformidad en que todos los compañeros que no se nos están tomando en cuenta para pasarnos al hospital que anteriormente pertenecía a la Secretaría de Salud, ahorita ya lo pasaron al INSS Bienestar y que nosotros éramos los que queríamos ocupar ese hospital, entonces ahorita con esta nueva disposición nos informan que va a ser el INSS Bienestar y nosotros ya no nos tomaron en cuenta. Entonces nosotros nos sentimos un poco desplazados en el sentido de que, como podrá darse cuenta aquí en nuestro hospital, ya está muy deteriorado, tiene mucha falta de infraestructura, los equipos ya están obsoletos, muchos años que no le han metido en mantenimiento, entonces pues sí sentimos que necesitamos un lugar un poquito más digno para seguir laborando y que esa es básicamente ahorita nuestra posición, que necesitamos un lugar donde trabajar y si es en las nuevas instalaciones, pues mucho que mejor. Es decir, ¿el gobierno piensa traer más plazas para allá, más personal? Eso pues no lo pudiéramos saber, pero suponemos que el INSS Bienestar pues trae su propia plantilla, trae sus propios trabajadores, es otra institución, nosotros somos trabajadores de las Tareas de Salud, entonces queremos suponer que ellos traen pues su propio personal. Nosotros no estamos en contra de que venga aquí otra institución, como el INSS Bienestar, al contrario, creo que le da oportunidad a la gente de tener más opción para atenderse, pero sí nosotros hemos estado muchos años ya aquí en Petatlán esperando tener unas instalaciones dignas para trabajar, que no se nos meta el agua en las lluvias, que tengamos un servicio de ultrasonido, de rayos X, y siempre se nos mantuvo con la promesa que se iba a equipar a aquel nuevo hospital, primero que se construyera y luego que se equipara para que nosotros pues nos fuéramos a trabajar a ese hospital y pues ahora resulta que no, que se da en donación al INSS Bienestar y pues prácticamente nos están desplazando, queremos ser tomados en cuenta pues en ese sentido. Ok. ¿Quieres tomar las puertas como trabajadores o porque toda la plantilla se va a entregar? Pues de hecho lo ideal es que toda la plantilla se vaya para allá, como estaba desde un principio, ¿no? Desde un principio ese hospital se construyó para nosotros, para la Secretaría de Salud y pues estábamos con el pensamiento de que pues todos nos íbamos a ir a laborar para allá, que estas instalaciones pues iban a a lo mejor convertirse en algún centro de salud o en alguna otra oficina, pero sí pues toda la plantilla de aquí se iba a pasar para allá. No, eso ya venía en la exposición federal del secretario del INSS, me parece, de Juan Antonio Ferrer, que ellos, por ahora el del presidente que apenas tuvo su visita aquí, que creo que instruyó pues al licenciado Ferrer y vinieron y sí pues atendieron la petición que les hizo aquí el municipio y pues de ahí se dio el cambio, ¿no? De que este se iba a convertir en IMSS bienestar. Nunca nos tomaron en consideración, al parecer, entonces esa es la inconformidad de aquí de los compañeros del hospital. Entonces, hasta el momento no hay conflicto, solamente es una petición. Es solamente una petición que seamos tomados en cuenta como trabajadores de aquí del sector salud. Ya tenemos muchos años en este hospital. Este hospital tiene funcionando más de 50 años, casi 60 años y se le han dado mantenimientos así menores, nunca un mantenimiento mayor y pues estamos con muchas carencias, tanto de equipo como de la infraestructura y pues siempre estamos con la esperanza de que una vez que empezaron a construir el nuevo hospital, pues que nos íbamos a pasar para allá y dejar estas instalaciones ya muy deterioradas. Habíamos estado gestionando el equipamiento, habíamos estado gestionando que se construyera, remodelar este hospital y la respuesta de nuestras autoridades siempre fue que se estaba construyendo ese hospital para nosotros, que aguantáramos, que resistiéramos y eso fue en concreto que va a pasar, pero nosotros al enterarnos y al saber que se está realizando todos estos movimientos, nos hemos, estamos organizando, nos hemos organizado y nos vamos a manifestar para ser tomados en cuenta para que nosotros podamos ocupar por parte de la Secretaría de Salud, pudiéramos nosotros laborar en ese hospital que se nos había prometido a nuestro personal a nuestra plantilla del Hospital de la Comunidad de Petrán. Si hay algo seguro en esta historia es que la población de Petrán rebasa la capacidad de un hospital de nivel comunitario y como la opinión pública lo dice en las calles, el gobierno estatal ha desatendido demasiado un edificio que por ser un organismo de salud pública debería estar en las mejores condiciones existentes. Informo para CN6 Noticias, temeroso de que el hospital me caiga encima, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.